Los representantes de un consorcio de más de 20 empresas de Alemania y Suiza culminaron la primera etapa de una inspección de los avances del proyecto del tren bioceánico de integración en Bolivia y determinaron que la habilitación del trazo férreo propuesto en el territorio nacional es factible. Y bueno, la conclusión preliminar es que seguramente es factible ese proyecto, tiene sus retos, pero es factible. Y fascinante. Y nuestra tarea actualmente es tomar todas esas informaciones e impresiones, aceptarnos y elaborar una propuesta, una buena propuesta y encontrar la variante óptima. La comisión del consorcio culminó una inspección del tramo 1 y de la línea férrea Montero-Bulobulo, que inundirá las zonas de Bulobulo-Villatunari e interconectará las líneas férreas Andina y Oriental, así como un segundo sector entre los municipios de Villatunari y Colomi, del departamento de Cochabamba. El terreno es evaluado aún por varios especialistas en geología, vías férreas y material rodante para establecer si requieren alternativas en algún tramo y ver cuál es la parte correcta o la variante más prometedora para poder avanzar. Visité en ese recorrido muy interesante y muy valuable. Les agradecemos esa oportunidad. Recibimos muy valuable información, muchas impresiones de la zona subandina, de la cordillera oriental, que predominantemente consiste en rocas sedimentarias. Se prevé que el tren bioceánico inicie en Puerto Santos, Brasil, ingrese a Bolivia por Puerto Suárez, continúe por los municipios orientales de Santa Cruz, Montero y Bolobulo, para salir a Perú por el hito 4 y concluir en el puerto de Hilo, uniendo, mediante 3.755 kilómetros de vías, el océano Atlántico con el Pacífico. El proyecto del tren bioceánico, que prevé una inversión de al menos 14 mil millones de dólares, hasta la fecha cuenta con cuatro estudios de preinversión elaborados por Bolivia y uno del lado peruano.